Bebas Closet inauguró los desfiles de la 52 edición de la Pasarela Cibeles con una clara invitación, volver a la infancia y más concretamente a esos veranos llenos de color y tejidos frescos. Su apuesta fuerte, los bordados vintage, sus prendas favoritas, los shorts y vestidos cóctel. Katy Serra se inclina por una vuelta a los orígenes, al mar y a la naturaleza que evocan las telas de sus prendas. Los jerseys de punto se convierten en un must también para ellos. Los pareos y las americanas asimétricas suben a la pasarela con boento, que los combina con pantalones tobilleros. Esther Lebrato presentó una divertida colección masculina no apta para apocados. Las pinturas acrílicas, las prendas amplias y superpuestas y los llamativos sombreros no dejaron a nadie indiferente. Por la tarde destacaron las propuestas de Lluís Corujo y Maya Hansen, que compartieron su gusto por la sofisticación más exquisita. Maya Hansen insiste en que el corsé es una prenda todoterreno y abierta a un abanico de colores que va desde blancos y crudos hasta el negro absoluto. Es por de lujo de la firma American Pérez, con las combinaciones en rojo y blanco como bandera. Para la noche, amplios pantalones a la cintura y estampados a tigrados. Diana Dorado encuentra en el volante el aliado ideal de la mujer urbana y femenina, mientras que María K. Fisherman y Cruz Castillo quieren ser de nuevo niños. La primera con prendas de ganchillo, el segundo inspirándose en la América precolombina.